Ok, mis chicos, bien, vamos a empezar la última hora de la clase del día viernes. Sí, ya estamos viernes y como decían mis chiquitos el año pasado, miren que eran pequeñitos pero también un poquito terribles, ¿no? Decían, es viernes mío y el cuerpo lo sabe, así decían ellos, ¿verdad? Y uno gozaba con los chicos también. Bien, entonces ya estamos día viernes y esta es la última hora de la clase y vamos, la Mijomar le ha traído un videíto nuevo para terminar esta semana con ese videíto. Vamos a estar muy atentos y vamos a ver el siguiente videíto. Aquí está, listo, vamos a volverlo a iniciar. Ok. Qué lindo ese muñecito, miren ese muñecito. Pimpón es un muñeco muy guapo de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón siempre se peina con peine de marfil Y aunque se hace tirones no llora ni hace así Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón ¡Viva! Pimpón es un muñeco muy guapo de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón siempre se peina con peine de marfil Y aunque se hace tirones no llora ni hace así Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Muy bien Miren, en esta cancioncita Nosotros estábamos hablando de un amigo Ese amigo, ¿cómo se llama ese amigo que salió en la canción? A ver, ¿cómo se llama? Pimpón 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 ¿Y Pimpón qué era Pimpón? A ver, ¿qué era Pimpón? ¿Qué era Pimpón? ¿Qué era Pimpón? Un muñeco Pimpón Pimpón ¿Verdad? Era un muñeco de cartón ¿Y qué hacía Pimpón? ¿Se lavaba qué cosa? Manda, mamá, mami La carita Con agua y con Con agua Con agua ¿Qué hacía? Exacto Mi amigo Pimpón Les voy a apagar el micrófono porque les voy a decir algo Mi amigo Pimpón ¿Verdad? Mi amigo Pimpón Me recomienda cosas que yo tengo que hacer A la edad de ustedes A la edad de ustedes ¿Verdad? Ustedes ya pueden hacer ciertas cosas Como lavarse la carita Como lavarse las manitos Como cepillarse los dientes ¿Verdad? Nosotros podemos hacer todas esas actividades Sin que la mamita O el papito O algún familiar cercano Esté pendiente de aquello ¿No? Entonces Pimpón nos invita a ser niños ¿Verdad? A portar bien A ser haciados ¿Cómo haciados? Lavarnos la carita ¿Verdad? Nos manda también a usar jabón ¿Verdad? Para lavarnos las manitos ¿Verdad? Porque quiere verse muy guapo Mi amigo Pimpón Todo el niño que se encuentra limpio Haciadito ¿Verdad? Se lo va a ver súper que guapo Si usted está así Imagínese que usted se presenta en la clase Todo despeinado Con los cabellos aquí Imagínese la millomar Que venga así con el cabello en la cara ¿Se va a ver bien eso? No se va a ver bien ¿Verdad? Porque eso les dice de usted Pero si usted aparece peinadito Arregladito Su cabecetita bien puesta ¿Verdad? La millomar va a decir ¡Wow! Que niño para más lindo ¿Verdad? Porque está bien uniformadito Está bien presentadito Y se mantiene así Durante toda la clase Es muy importante Que usted se mantenga así Durante toda la clase Para que se vea La presencia que usted tiene ¿Verdad? De estar siempre lindo Al momento de Trabajar Muy bien chicos Entonces vamos nosotros Ahorita ponernos de pie Porque sé que están algunos Con perecita Muy bien Nos vamos a poner de pie Todos nos vamos a poner de pie Para quitarnos la pereza Como estamos viernes Nos vamos a poner de pie Ajá Y nos vamos a poner Todos de pie Voy a Vamos a escuchar Eso Y vamos De pie todos Y vamos a bailar ¡Vamos! ¡Bailamos! ¡Eso! Yo sé que a usted le gusta esta canción ¡Vamos! ¡Eso! ¡Baila para que se lo vaya a pereza! ¡Baila para que se lo vaya a pereza! Te voy a enseñar Que dedos bailan Como baila el sapito Dando brinquitos ¡Eso! ¡Brinque! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Más abajo! ¡Piérdate de la máquina! ¡Eso! ¡Ahora adelante! ¡Ahora para atrás! ¡Ahora para un lado! ¡Solte! ¡Vamos! ¡Muélase! ¡Deja una vueltita! ¡Deja una vueltita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Deja una vueltita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Cante! ¡Te voy a enseñar! ¡Que debes bailar! ¡Como baila el sapito! ¡Brinque! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Vamos! ¡Muévase! ¡Quiero verlos que se muevan! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vuévase! ¡Muévete Laila! ¡Muévete Laila! ¡Vamos Laila! ¡Arre! ¡Está con la ñaña ahí también! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Ahora atrás! ¡Para un lado! ¡Cante! ¡Brinque! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cantaba! ¡Como baila el sapito! ¡Vamos! ¡Quiero verlos bailar! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Luca! ¡Muy bien! ¡Bárbara! ¡Mía Parrales! ¡Noelia! ¡Vamos! ¡Abría el Fernando! ¡Adilson! ¡Arre! ¡Muévete Arle! ¡Mía Lozada! ¡Mía Parrales! ¡Sebastián Huilpcapi! ¡No te veo bailar! ¡Mía Guevara! ¡Dil Santiago Alejandra! ¡Muy bien! ¡Adel! ¡Dánevi! ¡Mi amigo Jesús! ¡Muy bien! ¡Javira Larcón! ¡También lo hizo muy bien! ¡Y Crissel Alvarado! ¡Ok! ¡Ahora sí! ¡Vamos al sapito! ¡Nos vamos a sentar! ¡Uy! ¡Me quiere dar calarme mis piernitas! ¡Ok! ¡Nos vamos a sentar! ¡Ahora sí! ¡Después de haber escuchado la música! ¿Verdad? ¡Moviendo nuestro cuerpito! ¡Ahora sí! ¡Vamos a comenzar el trabajito del día de hoy! ¡Listos! ¡Estamos listos! ¡Sí Capitán! ¡Estamos listos! ¡Ok! ¡Vamos a ver lo que estábamos viendo en la clase anterior! ¿Alguien me quería decir algo? ¿Nadie? ¡Ok! En la clase anterior nosotros estábamos recordando y estábamos viendo, ¿verdad? Lo importante que es jugar. Cuando uno juega, conoce a personas, conoce a amigos, ¿verdad? Pero no te tienes que olvidar que tienes que cumplir ciertas reglas al momento del juego, ¿no? Cuando usted va a jugar, no tiene que hacer trampa, porque eso no se vale, ¿verdad? Cuando usted va a jugar, no tiene que enojarse si perdió el juego, ¿sí? Si usted perdió, ya pues perdimos. Si usted ganó, pues ganó, ¿ya? Pero no tengo por qué enojarme. Tampoco tengo que, ¿verdad? Dejar botadas las cosas e irme por allá, ¿no? Tengo que mantenerme en el lugar hasta que todos terminen de jugar conmigo. Muy bien. Y también el que gana se divierte porque se siente contento porque ha ganado, ¿verdad? Hay muchos tipos de juegos en el que nosotros y ustedes pueden participar. Recordando siempre mantener las normas de bioseguridad, como es usar su mascarilla en el caso que usted salga de su casa, ¿verdad? Si usted sale de su casa, tiene que colocarse la mascarilla para evitar contagiarse con otras personas, ¿verdad? Y podemos jugar con los legos, como vemos en las imágenes ahí. Podemos jugar con la pelotita. ¡Es caída! Con los carritos, muy bien. Con el perrito de cuerda, con el gusanito. Podemos jugar un sinnúmero de juegos de acuerdo al gusto que usted tenga, ¿verdad? También en lo personal a mí me gusta jugar a la cuerda, ¿verdad? O sea, brincar y brincar y saltar, a mí me gusta. Aparte que este ejercicio, como tú estás pequeñito, estás creciendo, te va a ayudar a crecer, ¿verdad? Si tú saltas la cuerda, que ya en un momento yo la voy a pedir para trabajar, ¿sí? Entonces, este ejercicio también te va a ayudar a crecer. Es que tú estás saltando, estás saltando y te ayuda a ser cada día más grandecito. Muy bien, también tenemos aquí el juego que les canta. Les cuento que en mi cole, en el trabajo en el O'Neill, hay esta canchita para jugar pelota, pero bueno, está todo guardado por lo de la pandemia, ¿no? Pero a mí también me gustaba meterme a la casita de las pelotas. Bueno, es como una camita, así como usted ve ahí. Es como una camita y ahí hay muchas pelotas como la que usted ve allí, ¿no? Y con las pelotas jugábamos con los chicos en el tiempo que estábamos allí y participábamos jugando, nos divertíamos. Eso sí, sin pelear. Porque el niño que peleaba, yo lo sacaba de ahí y lo ponía a leer un cuento. Lo ponía a hacer otra cosa porque él no podía estar aquí porque estaba peleando, ¿no? Entonces, el que no jugaba bien con las normas a cumplir, como es respetar, ¿verdad? No lanzar las cosas a los compañeros. Si no cumplía con esas normas, yo lo sacaba y lo ponía a leer un cuento o lo ponía a armar un rompecabezas, pero ya no podía jugar con las pelotitas, ¿ya? Y también algo que sé que les encanta a ustedes es el parque, ¿verdad? ¿A quién no le gusta ir al parque? Bueno, como estamos en esta pandemia, los papis no nos pueden llevar porque los parques en su mayoría están cerrados. Pero cuando antes podíamos hacerlo, nosotros nos íbamos a los parques, ¿verdad? Y qué divertido subirme en la hamaca o el columpio que me hacía para adelante y para atrás. Y qué divertido deslizarme por la resbaladera o en el green green gum que uno subía y el otro bajaba. Hay parques también que tienen las llantas donde usted se puede subir y puede treparse o puede pasar por los túneles, dependiendo del parque que el papito o la mamita lo vaya a llevar. No sé si es muy importante que ustedes, mis chicos, tengan bien en claro estas normas al momento de jugar, ¿sí? Nada de estar molestando, ¿sí? ¿Ok? También hay normas que nosotros no debemos hacer. Por ejemplo, cuando estamos jugando, ¿qué nosotros no debemos hacer? A ver, ¿alguien me puede decir qué es lo que yo no debo de hacer cuando estoy jugando? Pelear. Pelear. Muy bien. ¿Qué otra cosa no puedo hacer? Yo me voy a pelear. Pelear. ¿Qué otra cosa no puedo hacer? Pelear. Ya dijimos pelear. ¿Qué otra cosa más no puedo hacer? Pelear. Hacer trampa. Yo no puedo hacer trampa porque si no mi amigo me va a decir, claro, tú ganaste, pero ¿por qué hiciste trampa? Entonces, yo no puedo hacer trampa. Tampoco puedo empujar a mis amigos. No lo puedo hacer porque eso está mal. Entonces, vamos a buscar la fichita. Ok, vamos a buscar mis fichitas. Ok. Listo, voy a compartir la pantallita para que busquemos la fichita. Aquí está. Aquí nosotros vemos una serie de situaciones de juegos en los que nosotros, los chicos, ustedes, pueden jugar y participar, ¿verdad? Vamos a ver la primera imagen. ¿Dónde está la niña sentada ahí? ¿Dónde está la niña? ¿En qué parte está la niña? A ver. En el columbio. En el columbio, ¿verdad? Y esos niños que están ahí, están jugando con ella, ¿verdad? Yo pregunto, ¿están peleando? ¿Está bien lo que están haciendo? Está bien. Está bien porque están jugando. No están peleando. No están peleando. En el columbio. Eso, muy bien. Ahora vamos a ver el que está al lado. ¿Dónde está la resbaladera? A ver, ¿qué pasa ahí? ¿Qué está sucediendo allí? Están jugando con los amigos, ¿verdad? Están compartiendo, están subiendo y bajando y rodando. Están jugando con la resbaladera. Ajá. Pero, ¿qué pasa ahí con ese chico que está así, señalando? ¿Qué sucede? Peleando. Está peleando, ¿verdad? Le está diciendo, tú no juegas. Estoy jugando. Ajá, le está diciendo, tú no juegas. Mejor te vas a otro lado. Tú no eres responsable. Están peleando. Están peleando, muy bien. Peleando. Y el último, ¿qué está pasando en el último gráfico? ¿Dónde están los dos niños ahí? Están saludándose. Están saludándose. Están saludándose. Están saludándose. Están saludándose conmigo. Ajá, muy bien. Ahora me va a escuchar. Estamos ya los quietos, niños. Están dando la mano. Ok, muy bien. Ahora el mío es lo que vamos a hacer. Voy a coger mi lápiz de papel porque quiero que esto se quede grabado bajito. ¿Sabes por qué? Porque vamos a hacer algo que alguien está haciendo incorrecto. Voy a buscar mi lápiz de papel y voy a hacer una X grande en el gráfico que es incorrecto. ¿Cuál es el gráfico incorrecto? El que yo no tengo que hacer. ¿Cuál será? El de la niña con columbio. Peleando. ¡Ese! Muy bien. Entonces yo voy a formar una X grande. Mire cómo hago. Hago una raya. Mire, mire. Una raya grande. Ajá. Y luego hago otra raya grande. Ajá. ¿Por qué? ¿Qué he hecho yo ahí? Lo he tachado. He hecho la X. ¿Por qué hice la X? Porque es algo que yo no tengo que hacer. Y como está mal, yo tengo que tacharlo. Así que lo vamos a tachar. Ese gráfico que está incorrecto. ¿Cómo hago? ¿Cómo tacho? Voy a volver a explicar para el que no puede hacer. ¿Cómo tacho? ¿Cómo hago esa raya? Ni es que yo no puedo. Fácil. Coge su lápiz de papel, lo pone en una puntita, un ladito, ¿verdad? Cerca del dibujo. Ahí. Y hace una raya larga, larga, larga. Usted sí sabe hacer rayas largas. Eso. Mire. Y de ahí hace otra cruzada. Ajá. Y de ahí ya tengo. Mire. De ahí ya tengo. Y he tachado ese gráfico incorrecto. El que yo no debo de hacer con mis amiguitos al momento que estoy jugando. ¿Ya lo hicieron? ¿Ya lo hicieron? ¿Sí? ¿Ya lo hicieron? A ver, déjame ver cómo tacharon. ¿Cómo tacharon? A ese otro punto para ver. A ver cómo lo tacharon. Muy bien. Eso. Ya lo han tachado. Correcto. Muy bien. Eso. Muy bien. Sí, mira. Perfecto. Muy bien. Ya lo han tachado. Muy bien. Listo. Ahora vamos a apagar los micrófonos. Mira. Ya, mi amor. Ya, listo. Muy bien. Dame. Mi tacharon. Mi a llevar. Ok. Ahora vamos a apagar los micrófonos. ¿Sí? Muy bien. Sebas también. Ok. Y vamos ahora, en este momento, ya una vez que hemos tachado lo incorrecto, ahora sí voy a pintar lo correcto, ¿verdad? Entonces voy a compartir la pantallita. Bien. Y vamos a pintar en este momento. Escúchale a mí, Yomar. Vamos a pintar a los niños que se están saludando. A ver. Vamos a pintar a los niños que se están saludando. Eso. Ya. Vamos a pintar a los niños que se están saludando. Saludando, mis chicos. Vamos a pintar a aquellos niños que se están saludando. Ok. Muy bien. Voy a dejar de compartir para ver cómo están trabajando mis chicos. Ok. Eso. Vamos a pintar a los chicos que están, ¿verdad? Se están saludando. Recuerde que cuando usted llega al parque o algún lugar, usted tiene que saludar. No se olvide. ¿Sí? Muy bien. Vamos terminando de pintar en los amigos que se están saludando. Ok. Ya. Muy bien. Vamos terminando. Listo. Ok. Ok, mis chicos. Vamos. Vamos terminando de pintar. Si usted observa en los niños que se están saludando. Entonces, ¿qué hay alrededor de ellos? ¿Qué los rodea? Sí. Este es morado. ¿Qué los rodea ahí? A ver. ¿Qué los rodea? Corazones. Corazones. Muy bien. Los corazones. Muy bien. Eso. Los corazones. También puede pintar los corazones. Ok. Sí. Ya. No me gusta ese color ojo. Ese color ojo azul. Ahora vamos pintando los corazones. Ya. Apague el micrófono. ¿Alguien tiene prendido el micrófono? Ok. Muy bien. Ok, chico. Vamos pintando los niños que están allí, ¿no? Que se están saludando. ¿Listo? Ya. Muy bien, mis chiquitines. Vamos, vamos pintando a los niños que se están saludando. También puede pintar los corazoncitos que se encuentran alrededor. Ya. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ok. Ok. En este momento ya les mandé las fichas para que trabajen la siguiente semana, ¿no? Para que tengan tiempito y puedan sacar las copias y tenerlas listas para el trabajo de la siguiente semana. Ya les envié. No se olviden de la de Maná. La de Maná no va aquí porque ya se las envié. Esa ya la envié en la clase anterior. Ténganla nomás allí lista para esta semana. No. Muy bien. Vamos. Ya están las fichas para trabajar la siguiente semana. Revisen las asignaciones. No se olvide. Por esta semana le he puesto para un día posterior, pero la siguiente semana el mismo día se las asigno hasta las 11. Cerca de las 12 tienen tiempo de subirlas. Ya. Muy bien. Vamos terminando de pintar a los niños que se están saludando. Luego de pintar a los niños que se están saludando. Muy bien. Vamos a pintar a los niños y a las niñas que están jugando en la resbaladera. Ya. Vamos a pintar a los niños y a las niñas que están jugando en la resbaladera. ¿Sí? Vamos jugando. Vamos haciendo eso. Listo. Muy bien, mis chicos. Vamos. Eso. Muy bien. Ok. Vamos pintando a los niños que están jugando a la resbaladera. ¿No? Listo. Vamos, chicos. Terminando. Ok. Eso. Vamos terminando de colorear a los niños y a las niñas que están jugando en la resbaladera. Muy bien, mis chiquitines. Vamos. Ok. Vamos, chicos. Terminando de colorear a los niños que están jugando en la resbaladera. ¿Ya? Muy bien. Pinte bonito. No se olvide que usted es un niño lindo y los niños lindos pintan cosas lindas. ¿Ya? Muy bien. Vamos, chiquitines, pintando. Eso. Muy bien. Vamos, mis chicos. Terminando de colorear. Ajá. Muy bien. Ok. Vamos, mis chiquitines. Bien, ya están terminando. Ok, vamos mis chicos, vamos terminando, sí, de pintar a los niños que están en la resbaladera, ¿ya? Pinte, 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 muy bien. Eso, vamos, muy bien. Veo que en la materia de expresión artística han subido como publicación la de los niños con la plantita, muy bien. Y en asignación tienen que subir la otra, muy bien. Eso, ok, muy bien. Seguimos pintando. Ok, vamos pintando. A ver, ya mi amor. ¡Sí, mira! Ya pintaron, ahora va a pintar a los niños que están jugando en el columpio. ¡Mira! Ya pinté, ya pinté la balada. Ya, ahora pinte a los niños y las niñas que están jugando en el columpio, ¿ya? Disculpe, ¿la otra ficha de manaje es de la Sagrada Familia esa? No, mi amor, esa es para la próxima semana. Claro, pero esa es para la otra, pero esa es la que usted mandó anteriormente. Claro, lo que pasa es que yo envié esa primero y yo les manifesté que esa no era sino para la próxima clase y les mandé la otra, la del día de hoy. Igual guárdela porque vamos a trabajar la próxima semana, ¿ya? Guárdela nomás allí, ¿sí? Eso, muy bien. Vayan pintando, ¿sí? A los niños que están jugando en los columpios. En el columpio, perdón. Ok. Vamos, vamos terminando ya chicos, ya mismo se acaba la horita, vamos ya terminando para hacer la despedida y ya quedarnos a descansar en casita, ¿ya? Mis, disculpe, solo hay que pintar los niños que se están dando la mano o hay que pintar también los niños de la resbaladera y los niños del columpio, pero lo que pasa es que no es... Sí, mi amor, tiene que pintar todos los dibujitos que tiene ahí, menos el que tachamos. El que tachamos no. Ah, ya, listo. Listo. Ya, listo. Ya. Ok, vamos chicos, terminando. Ya estamos casi, casi con la hora terminando. Eso, muy bien. Ya. Estoy dando un like mientras usted está trabajando. Estoy revisando aquí lo que ustedes han subido. Ok. De la escuelita, es dándole un like. Y más tarde los anotos los que están subiendo. Ok, chicos, muy bien. Vamos terminando. Oye, hay una mosquita que molesta por aquí. Ok, vamos terminando, sí. Sí, ya terminé. Ya terminó, Mía Parrales, muy bien. Ya. Ya pintaron los tres gráficos. Tienen que pintar el gráfico de los niños que se están saludando, ¿verdad? Tienen que pintar los niños que están en la resbaladera y tienen que pintar los que están en el colón. Dime, mi amor. Sí, ya terminé. Ya, Mía Lozada. Muy bien. Dígame, Sebastián, lo escucho. Sebastián. Ya, Mía, ya terminé. Ya terminó. Muy bien, Sebastián Vargas. Oye, no me grabo tu apellido, Sebastián, te lo juro. Digo, ¿verdad? Y esa es la tarea, ¿verdad? Esa es tarea. Esa es de otra materia. Pero esta es tarea. Sí. Revise la asignación, mamita. Revise las asignaciones. Usted tiene que hacer esto. Por ejemplo, tiene que colocar sus fichas de acuerdo a las materias. Veo que están mezclando las fichas. Igual en la ficha le indica de qué materia es. Entonces, de acuerdo a la materia la van subiendo, ¿sí? No mezclen las fichas. No las mezclen porque se van a confundir. Cada ficha tiene su nombre. En esta cabana ahorita también traté de ponerlas en todas para que no se confundan, ¿ya? Aquí en Convivencia ya no hay ficha. ¿Qué más que hacer? Porque antes de ayer mandé la asignación. Entonces, ya no hay nada que hacer ahí. Ok, muy bien. Ya terminó. Muy bien, Fran. Ya terminó, Fran. Ok, muy bien. A ver, mi amor, dime. ¿Ya terminaste? Ya, Vivi. Ya terminó. Muy bien. Ok. Listo, vamos. Dígame, mi amor, le escucho. Arle. A ver, déjame buscarte. Arle. Arle. Déjame acá, se busca mi pantalla. Ya, Arle. Muy bien, vamos, seguimos. Dígame, mi amor, te escucho. Lo va a terminar claro. Muy bien, Dylan también terminó. Vaya al baño. Vaya al baño, vaya. Ay, ahí lo hablaste, Dylan. Muy bien, ¿ah? Eso, así me gusta que hable usted. Muy bien. Ok, seguimos. Ya vamos terminando, que ya se acaba la hora, mis chicos. Ya estamos en la hora cero. Listo para descansar. Vamos, vamos, terminando. Eso. Muy bien. Vamos, chicos, vamos. Terminando, sí, de hacer la careita. Señorita, una pregunta. ¿Cuál es la ficha de los juegos que más le gustan? ¿Qué ficha es? ¿De qué materia estamos hablando allí? La que subió en... ¿Qué materia es? La clase anterior, ¿verdad? Ay, ya, ya. Impresión artística. Ya, entonces, esa ficha va en impresión artística como asignación. Revisen las, los, los, la asignación, los nombres. Entonces, inclusive en la asignación le puse ahí, lo que dice en la ficha, ¿no? Para que tengan ahí relaciones también. Gracias, señorita. Eso lo trabajan después de la clase. Eso es de ver. No lo van a hacer ahorita. Las asignaciones son trabajos que usted hace en la tarde con sus niños, con sus niñas, y después las sube. ¿Ya? No es que ahorita tiene que hacerlo al apuro, no, no, no. Sí, tiene que hacerlo en la tardecita y lo va subiendo. Revisen que tienen ya, en todas las materias, tienen asignaciones, porque hasta hoy ya terminamos con las asignaciones, ¿no? Revisen que hayan subido. Usted haga una lista. Convivencia. Ah, ya subí. Expresión corporal. Sí, subí. ¿Ya? Así yo hago cuando me toca planificar las clases. Este lo voy a subir. A lo que yo le voy a ir a trabajar. Lea las asignaciones. Yo no, sí, vamos, lea las asignaciones. Esa cosa que usted enseña ahí, mamita, es una asignación. Tiene que revisar a dónde va esa hojita, ¿sí? La tiene que trabajar, pero la tiene que subir como asignación. Ya, se va a acabar el tiempo, chicos. Nos volvemos a conectar para terminar la clase y despedirnos, ¿ya? Vamos, terminamos la clase, termina el Zoom, nos volvemos a conectar. ¿Sí? No, corte a mí. No, es que se corta solito, mi amor. No es que yo corto, se corta solito. No, 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 no Gracias.